¡Bienvenida a mi amiga personal, Patricia Sosa! ¡Vamos, Patricia Sosa! ¡Mi amor! ¡Esa, esa! ¿Todo bien? Todo muy bien. Este es el más grande que hay. El más grande que hay. ¿El más grande que hay? Claro, yo soy fan tuyo, ¿sabías? Sí. ¿Todo bien? Te firmo cuando quieras. Firmame el pecho. ¿Cómo está Oscar? Contale a la gente, por favor. Mandémosle un beso a Oscar de acá. Beso enorme a Oscar. Está bien, nos está mirando, está bien. ¿Qué le pasó para el que no sabe, digamos? Le pusieron dos estén, lo operaron ayer y hoy ya le dieron el alta. ¿En serio? Sí, ya está en casa. ¿Y vos no lo aguantas más ya? No, no, bueno. ¿Querés que vuelva? ¿Que vuelva qué? No, 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 digo, que no esté en tu casa. No, 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 está en casa, bien cuidado. Vamos, vamos, vamos. Oscar, hace caso, decíle que haga caso. Sí, escucha, Oscar, hacele caso a Patricia Sosa. Hace caso, no bajas y subes la escalera así porque si te da la gana, no. Por eso no viniste hoy, porque no podés bajar y subir la escalera. Por eso, hace caso, yo ya voy, ya voy para casa y comemos. Mi amor, ayer nos mandaba un mensaje. Este aplauso para Oscar Medavilla. Ponete cómoda, Patricia. Gracias por venir de corazón, ¿eh? De corazón, bien.